Como ya es costumbre en este canal, siempre que es día del niño, se sube nuevo video, y este año, no será la excepción, así que, vamos a darle. ¿Qué extrañan ustedes de cuando eran niños? Yo extraño llegar de la escuela, y que mi mamá me estuviera esperando con un almuerzo bien chingón, también extraño, no tener que preocuparme por dinero, y no tener que trabajar, y es que siendo realistas, la mejor etapa de la vida es la niñez, no te preocupas por absolutamente nada, que si un juguete está caro, que si el kilo de tortilla subió, no te preocupas por nada de eso, y es que no te toca verlo, de lo único que te preocupas, es de levantarte temprano para ir a la escuela, de hacer todas tus tareas, y de llevar buenas calificaciones, porque si no, les sacas el demonio a tus papás. Ay que miedo yo me voy. Y créeme, eso no te conviene, porque puede pasar algo como lo siguiente. ¿Dónde vas, eh? Si te distrae, vas a pagarme todo animal, vas a pagarme todo animal, vas a pagarme todo lo que me debes, y ya te la estás siguiendo como cerdo.